¿Cómo se maneja la información más rápidamente que una esponja? ¿Eso a qué se debe? A que en esa evolución biológica, tiempo después, aparecieron sistemas que son capaces de manejar más información. ¿Esos sistemas son los sistemas? Sistema nervioso. El sistema nervioso más simple, lo encontramos en los internos, que son, en realidad, nada más redes de neuronas. Todas son iguales. No hay una diferenciación de los tipos de neuronas en los internos. Aún así, bueno, este sistema se presenta en todos los organismos descendientes, y se han enterado, otra vez, con nosotros, los últimos descendientes. Manejamos información en forma de acción suplente. Tenemos ADN. Y manejamos información en forma de impulsos nerviosos. Sí, el sistema nervioso se va haciendo más complejo, que es lo que describen en ese antiguo libro. Podemos leer textos más recientes y podemos enterarnos de cosas que hemos aprendido en estos 40 años. Sobre el funcionamiento de los organismos. Sobre el funcionamiento de los estudios, que son sistemas de manejo de información. Aún así, estos sistemas de almacenamiento de información tienen limitaciones. Ustedes se han dado cuenta, a lo largo de este tiempo que lleva en la universidad, que no todo cabe a ti. Por más que intentamos memorizar, no todo cabe. Incluso parte de esa memoria es casi aleatoria y es temporal. ¿Qué fue lo que vimos allí en clase? No nos acordamos, por ejemplo. Ok. Entonces. Son sistemas que nos tienen que manejar bastante más información. Fíjense que ambas gráficas son imponenciales. No son líneas. Entonces. Aún así, la diferencia es bastante alta. Entre esta cantidad de información que se maneja en forma de ADN, y esta, ya en forma de información. Quizá por eso es que al menos los humanos, si no, hasta la fecha no tenemos registro. Son los únicos seres vivos que vivimos en este planeta, en la planeta Tierra, en el sistema solar, en el brazo, en un brazo espiral de la galaxia de la Vía Láctea, que hace aproximadamente unos 10.000 años. Ahorita las fechas están en discusión. De hecho, venía a hacer algo escuchando que INA descubrió recientemente, donde fue, que venía yo manejando, y además, descubrió en la tarde. Descubrió huellas en México, en algunas de las regiones de la Vía Láctea, huellas humanas, que estiman hasta ahorita que pueden tener más de 23.000 años. Eso modifica todo lo que estudiaron ustedes sobre la llegada de los humanos al continente americano. ¿Bien? Entonces, de manera similar, lo que sí puedo decir es que 10 a la 4 años hace, ¿por qué 10 a la 4? 1 por 10 a la 4. Hace más de 10.000 años, los humanos inventaron esto. ¿Qué es eso? O no era así entonces. Los más antiguos que conocemos son cosas más o menos de este estilo. Son representaciones que hicieron nuestros ancestros de sus actividades. Algo quizá para recordar lo que hicieron. Ayer cenamos mamut. Fuimos dos de nosotros a conseguir la cena. la invención de la escritura o de la representación gráfica extrasomática. Fuera de la red. De información. Una memoria que ya no está en el núcleo de las células. No es ADN. No está en las neuronas. No es información en el sistema nervioso. sino que esa información fue la de nuestros cuerpos. Hoy en día ya no solamente tenemos pinturas o gráficas de esta naturaleza. Ya no solamente tenemos escritura a mano. Ya no solamente tenemos libros o antiguamente anroyos en papiro y otros materiales. Tabillas de hacía, ya las hemos mencionado. Sino que también tenemos lo que estamos proyectando en la pantalla que son documentos en forma de electrónicos. Bueno, almacenados en forma de electrónicos o impulsos nerviosos y proyectados a través de botones. para poder compartir esa información. Entonces, esto aumenta nuestra capacidad de manejo de información ¿hasta dónde? Bueno, antes era lo que cabía en una roca, en una pared adentro de una caverna. Después fue lo que cabía en una tablilla de arcilla. Después en un rollo de papiro. Después en un volumen de papel. Hoy en día, fíjense, este es un pequeño libro pero creo que lo valgo. Este es otro libro del mismo autor. El signo francellano. Un poco más grande. Tiene un poco más de información sobre otros temas en este libro. Bueno, ahora aquí puedo tener muchos de estos tipos de almacenamiento. Esta es una memoria USB flash de 2 gigabytes. Uno de estos libros, de hecho este, tiene de tamaño menos de un megabyte. Entonces aquí me caben me caben al menos mil libros de estos. Obviamente el problema es que no hay que contar el archivo, ¿verdad? Está de cargación. Entonces, esto es cuanto al manejo de información. Vamos a borrar aquí porque vamos a cambiar de página. Algo que es importante que noten. A diferencia de otros fenómenos que hemos visto en las disciplinas, relacionamos variables y la forma más simple en la que encontramos o esperamos encontrar las relaciones de estas variables es a través de las rectas. Decimos que son proporcionales los cambios, pueden ser directamente proporcionales o pueden ser inversamente proporcionales. ¿Qué lo conservan aquí a diferencia de este? No son lineales. Son seres vivos. Los seres vivos no son lineales en casi ninguna de sus variables. La relación entre variables que nos ayudan a entender cómo son, cómo operan, cómo funcionan los seres vivos, cómo se definen los seres vivos, no son lineales. De hecho, los cambios son drásticos. Y vamos a ver ejemplos rápidamente. aquí relationship por favor. ¿Por favor? Bueno, ruido. Bueno, entonces, aquí lo que se muestra es el crecimiento en humanos, de dos variables en función del tiempo. Peso, le llaman así los médicos, podemos decir masa, porque el peso depende de la aceleración. Es difícil. Lo que pasa es que nosotros nos comemos de una referencia médica, excelente. Por eso hay una manera como un peso. Y talla, el tamaño como un peso.